Muy buenos días, bienvenidos al Devocional Diario, en este maná. En esta semana estamos haciendo un descanso de las devocionales, de las parashas, y estamos hablando acerca de esos ocho derramamientos de la sangre de Yeshua. Y hoy vamos a ver ese primer derramamiento que el Señor hizo voluntariamente por cada uno de nosotros, la sangre que brotó de la frente de Yeshua como grandes gotas de sudor ahí en el Cexemani. En Lucas 22, 44 nos dice así, Estando en agonía, Yeshua oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Fue aquel lugar, el lugar de mayor sufrimiento de Yeshua, donde Él conquistó nuestra redención para poder darnos la salvación eterna. De hecho, todo el proceso de redención y de salvación final de Israel comenzó aquella noche en aquel huerto de Cexemani. El proceso del pecado había iniciado en el huerto de Edén cuatro mil años antes, pero llegó el momento en que Yeshua escogió otro huerto, el del Cexemani, para poder iniciar ese proceso de redención final. Redimir, ayer lo dijimos, es conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio, y eso fue lo que hizo nuestro amado Yeshua por cada uno de nosotros. El elemento de sudor fue clave en los dos lugares. El primer sudor de Adán fue para maldición de toda la humanidad, pero el segundo sudor, que fue el de Yeshua en Gertsemaní, fue para la liberación humana de las consecuencias del primer sudor de Adán. Génesis 3.19 nos dice, Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Esas eran las palabras que le dijo el Creador a Adán. En Lucas 22.44, lo hemos leído antes, dice, Estando en agonía, Yeshua oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La palabra agonía es estar en angustia, en gran angustia, o padecimientos muy intensos. Y es así que Yeshua entró en una agonía tan grande que empezó a sudar gotas de agua mezcladas con sangre, y eso es conocido como hematoidrosis. Pero ¿por qué sudó así Yeshua?, podemos preguntarnos. Bueno, para rendir, primero, completamente su voluntad al Padre. Y ahí Yeshua fue que ya estaba preparado para poder tomar esa copa de la maldición de todos nuestros pecados para redimirnos. Su fidelidad y su obediencia al Padre fue mostrada mediante esa sangre que brotó de su frente ahí en el Getsemaní. Allí, en el Getsemaní, se liberó el poder para vencer y desarraigar cualquier maldición generacional que haya entrado a nuestra vida por causa de la desobediencia, y para crear también en nosotros un corazón fiel que viva siempre en obediencia a la palabra del Eterno. Adán y Yeshua tuvieron que afrontar la misma decisión, hacer su propia voluntad o vivir de acuerdo a la palabra del Eterno. Y el primer Adán escogió hacer su propia voluntad, pero Yeshua escogió vivir de acuerdo a la voluntad a la palabra del Eterno. La oración del Padre Nuestro nos instruye, como creyentes en Yeshua, a orar hágase tu voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta, como decía el apóstol Pablo. Una exhortación del Padre, en Hebreos 12, versículos 3 y 4, nos dice así. «Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado». Gracias al Eterno que sólo Yeshua pudo resistir hasta derramar su sangre para combatir y vencer al pecado y al autor del pecado, a Hasatán, en nuestras vidas. Veamos rápidamente cuatro aspectos de ese derramamiento de la sangre de Yeshua en Getsemaní. Lo primero es el contexto de ese derramamiento. Yeshua derramó la sangre que brotó de su frente como grandes gotas de sudor por esa agonía que sintió cuando estaba en el huerto de Getsemaní, poco antes de ser traicionado por Judas. Ahora, ¿qué propósito tenía ese derramamiento de sangre? Bueno, Yeshua derramó la sangre desde el sudor de su frente para sanarnos de esa traición y para poder liberarnos completamente de toda maldición generacional producida por la desobediencia a la palabra del Creador. ¿Y cómo podemos aplicar esa sangre? Bueno, cuando hayamos sido traicionados por algún ser querido, quizá un padre, una madre, un hermano, una pareja, un amigo, un socio, alguien cercano, alguien que tiene alguna relación emocional con tu vida, ahí debemos aplicar esa sangre del Getsemaní. Cuando alguna maldición generacional de nuestros antepasados producida por la desobediencia quiera dominar nuestra vida, como pecados de ocultismo, o idolatría, o rebelión, o enfermedad, o otras, ahí aplicamos también esta sangre viva y poderosa de Yeshua que derramó por nosotros tomando nuestro lugar allí en el Getsemaní. ¿Y qué beneficios tiene este derramamiento de sangre? Bueno, pues el recibir un corazón perdonador para ser liberados totalmente, para ser libres de odio, libres de resentimiento, de amargura, libres de rebeldía, o por tenerse de venganza contra nuestros adversarios. Podremos tener un corazón fiel y obediente a la palabra de Adonai, podremos recibir libertad completa de las maldiciones generacionales. Hasta en ocho ocasiones, Yeshua nos redimió de todo aquello que Adán perdió en el huerto del Edén por causa de su pecado. Adán originó el pecado de la humanidad, pero Yeshua redimió a la humanidad con su muerte. Adán menospreció la copa de la bendición, pero Yeshua aceptó beber la copa de la maldición. Adán fue conquistado por la serpiente, pero Yeshua conquistó a la serpiente y la venció en la cruz. Adán contaminó la tierra con su pecado, pero Yeshua bendijo la tierra por medio de su sangre preciosa. Adán perdió toda la bendición que tenía en el Edén, pero Yeshua la recuperó, y recuperó toda la bendición para que viniera sobre nuestras vidas como creyentes. Adán comió el fruto del conocimiento del bien y del mal, pero Yeshua comió del fruto de la obediencia. Adán, siendo un hombre de barro, quiso ser como Dios, pero Yeshua, siendo el verbo de Dios, se hizo hombre para tomar nuestro lugar y llevar nuestro castigo. Adán decepcionó al Creador, al Padre Eterno. Yeshua trajo alegría al corazón de Dios. Veamos algunas maldiciones que entraron al mundo por causa de Adán, justo con aquello que el Eterno hizo por medio de Yeshua, que es lo contrario, traer las bendiciones de la conquista de la cruz a través de esa sangre preciosa que brotó de la frente de Yeshua en el Getsemaní. Al primer Adán, por causa de ese pecado y esa maldición que se liberó, trajo muerte, trajo pobreza, trajo enfermedad, y trajo vergüenza al ser humano. Sin embargo, el segundo Adán, o el último Adán, Yeshua, trajo esa bendición de la vida, de la prosperidad, de la salud y de la gloria para todos aquellos que aceptamos esa sangre y creemos en Yeshua sin haberle visto con nuestros ojos naturales aún. La sangre de Getsemaní está viva y tiene el poder para liberarnos de toda maldición generacional de Deuteronomio 28 y también en Levítico 26. Así que quiero cerrar este pensamiento de hoy, esta meditación, con una oración declarando hoy que por nuestra fe puesta en las promesas del Eterno recibamos la habilidad de perseverar unánimes en oración y en victoria con el pueblo del Señor injertado al olivo de Israel. Por el poder de la sangre del Getsemaní es que hoy declaro que toda puerta de acceso a las operaciones de traición del enemigo que se han ministrado en nuestras espaldas y en nuestra contra quedan cerradas por el poder de la sangre de Yeshua. Por ese poder de la sangre del Getsemaní niego el acceso a todo espíritu de traición que por generaciones se manifestó en mi contra para hacerme llorar. Y hoy creo que realmente comienza un tiempo nuevo para mi vida, para tu vida, hermano o hermana, siendo libres para siempre de todo espíritu de traición por medio de esa sangre viva que Yeshua derramó en Getsemaní por cada uno de nosotros para hacernos libres de esa potestad haciendo libres nuestra tierra haciendo libres nuestro ADN para que nosotros seamos protegidos para siempre por esa sangre del Getsemaní. Que el Eterno os bendiga familia Shalom Shalom Hasta mañana.